Hola, de nuevo aquí estamos de regreso. Hoy estamos en eco. Ah, ¿qué tal si hay algo? No, ahí está. Mi querida Ari, estábamos hablando de las situaciones que contenemos inconscientemente, con nuestras emociones, y empezamos el año con historias de compromiso, responsabilidades y dealtades. Sí, con nosotros, empezar con nosotros. Porque el prójimo viene por consecuencia. Claro. Como decía el maestro Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el ti mismo va primero, ¿no? Claro. Y luego al prójimo. Y en este tercer segmento que estamos empezando, empezamos la bienvenida nuevamente, aprovecho, o sea, nos están tomando un quesito, un quesito u otra cosa, te comenté o te pedí que nos enviaras un poquito de lo que es compromiso, responsabilidad, ¿cómo vendrás responsabilidad? Sí, me toca. A mí no me enseño que no. ¿Cómo vendrás responsabilidad? Para mí, la consistencia de la responsabilidad es asumir lo que tú mismo haces en función de tus palabras, acciones y situaciones. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás, tú te dices, ay, qué linda, qué hermosa son mis palabras, mis acciones las estoy abrazando, pero mis situaciones no estoy enamorada de hacerlo. Entonces, lo que le estoy dando es nulo, es cero. Necesito entrar en esa situación de amor, llenarme de amor, llenarme de tranquilidad. Y, ¿sabes qué? Va, por ejemplo, me voy a llevar bien con esta persona que mi familia ahora en enero, digo, en diciembre tuvimos... Le voy a echar una llamada para ver cómo estás, si es de tu familia, si es amistad, le voy a hablar para desearle lo mejor este año. ¿Por qué? Porque estoy siendo congruente, lo que seas tu compromiso, estoy siendo congruente entre lo que digo, hago, en este caso la llamada, y lo que estoy sintiendo al hacer. Esa es la responsabilidad para mí, es asumir lo que eres realmente. El compromiso es lo que tú empeñas, lo que tú vas a hacer en función de lo que en congruencia tendrías que hacer. Sí, responsabilidad es asumirte a ti mismo con amor, con armonía, con equilibrio, y darte cuenta que en un momento no estás siendo responsable con las cosas que tú mismo estás queriendo hacer. Entonces, el típico, principios y propósitos del principio de año, y lo hablamos el año pasado, ay, voy a dejar de fumar, o voy a poner una dieta, o voy a ir al gimnasio. ¿Qué pasa ahí con la responsabilidad? Pero fíjate, conforme, si ya... Sí, deja tú. No, no somos coherentes. Esta está patas para arriba, no está de cabeza. Sí. ¿Qué pasa con la responsabilidad? No somos coherentes, no somos percibles. Para mí la responsabilidad es la habilidad de responder. Entonces, bueno, pues si tú estás haciendo un compromiso contigo de ponerte a dieta, lo cual el lunes, empezamos el lunes. Sí. O el lunes, bueno, el siguiente lunes. Después de los tamales. Sí, exactamente. Es mejor a veces, yo te digo que mandes tu abuelo y digas, ay, me vale, yo no hago ni dieta, ni voy a ir al gimnasio, intento de fumar. Ok, ese ya es un propósito que ni siquiera cumpliste, ni siquiera lo pediste. Sí, está, estoy de acuerdo. Tu cuerpo no lo va a estar. Yo puedo estar, yo estoy lejos de ustedes, y decir, pues sí, ay, yo estoy de acuerdo, pero tu cuerpo te lo va a reclamar sooner o later. Tarde o temprana tu cuerpo te va a pasar la factura. Fíjate que uno de mis sobrinos, estamos todos en la mesa de fin de año, y uno de mis sobrinos fue un chiquito, dijo, a ver amor, ¿tú qué, cuáles son tus propósitos? No, yo este año no me voy a comprometer a nada. Tiene 12 años. Sí, nos encantan todos. No, yo creo que este año sí no me voy a comprometer, porque la verdad es que sí está bien difícil. Y dijo, bueno, pues está bien. Estos niños índigo, cristal, diamante, platino, y algo, y les estás cargando. Pues si no quieres comprometerte, no te comprometas. La verdad es que no pasa nada. No tiene 12 años, ¿no? Vamos a ser un chiquito. Estamos hablando del ejemplo. Sí, un chiquito. Y es mejor a veces quizás, y te lo digo con mucho gusto, no sé lo claro aquí a todos, no es que no te comprometas, es mejor no crear lo que dijimos en el pasado. Fueras esas explicativas con propósitos que no vas a cumplir, porque volvamos a lo mismo. Y es uno, ¿eh? Y si lo logro, bueno. Sí. Ponte 12 metas, como tú sabes, famosas que decías hace rato, tus compras. Lo que tú quieras. Que esos propósitos no sean una carga en tu persona. Así es. Que no sientas culto porque no los estás haciendo. Y haces colar, y haces cosas muy bonitas, y te dijeron que me fuiste al taller, y te dijeron que hicieras acá. No los llevas a cabo. ¿Qué causa y efecto? Te parece que el tema de hoy, de esta novena sesión, desde el principio de año, va a ser causa y efecto. ¿Cuál crees que va a ser la consecuencia de causa y efecto de no ser? Pues tendrás que regresar. Tendrás que regresar a hacerlo. Bueno, tú hablaste en un futuro, cuando fallezca. Sí, cuando te vas a retirar. ¿Qué crees que pasa aquí, hoy, por hoy, inmediatamente? Va a ser algo que te lo vas a estar tropezando todo el tiempo. Y, sí. Todo el tiempo va a estar ahí, hasta que lo hagas. Sí, y no es... Ahora sí, no es castigo de Dios, no es castigo del difunto, no es castigo del santo, ni del alma. ¿No hay que le chagüiste? No, nada. Simplemente, si vas a embordar un kilo, vas a embordar tres. Porque tu cuerpo te lo está jalando. Pero no es algo mismo. Son emociones, son deseos y anhelos transformados, no a positivo, que se condensan en tu cuerpo. Y dices tú, bueno, pero es que me hincho de la nada, me hincho de la nada, como una migaja de pan y ya subí tres kilos. Sí, 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 sí. Vamos a la parte del cigarro. ¿Dejas de fumar? No. Y dice, ¿voy a dejar de fumar? No, lo voy a bajar. Esa gente empieza con tos a mediados de año. Entonces, como le digo yo, de coseca, coseca, sí, seguramente. Y luego dice, ¿pero por qué? Y al final ese año empieza con un principio de cualquier frío que le da. Sí. O pinta, todos los roquitos. O la monía. Empieza a dorarte los pulmones. Sí. Esa es una señal. Y dice, oye, ¿pero por qué dejé de fumar? No. Me la debía. Porque no dejaste de fumar al propósito que tú, tú, contigo mismo, te lo pediste o te lo impusiste. O te lo impusiste. Entonces, si es bueno ponerse propósitos, claro, yo no digo poner toda la deriva porque va a ser lo mismo. Yo paso toda la deriva y la vida misma te lo pone como prueba y como reto. Y como reto. La vida es muy generosa porque tú pediste algo y te lo va a poner hasta que lo hagas. Hasta que no lo... Tú dijiste algo. Como la quieras, ¿eh? Sí, venga, va. Como te oyó tus células interiores te escucharon, lo procesaron, lo manejaron y lo adoptan. Así es. Y yo te hablo de ir al gimnasio. Estamos con tres ejemplos sencillos de propósitos que mucha gente se hizo porque yo conozco. Dieta, ejercicio y deja de fumar. Deja de fumar. ¿Qué pasa? Si soy yo y no vas al gimnasio, ¿qué crees que va a pasar? ¿Te vas a lastimar la rodilla? Uy, te vas a caer y te vas a golpear y te vas a torcer y vas a amanecer con lúmaro teniendo 14 años. bueno, oye, ¿cómo? Es una niña de 14 años. Ay, sí, pero se tropezó, se cayó, se golpeó. Ya no hablemos de gente que 20, 30, 40 años. No es que yo se los esté deseando, ojo, esto es madera, gracias Gerardo. No es que yo se los esté deseando, simplemente es date cuenta, toma conciencia. Volvemos a lo mismo, 2012 no nos hizo levitar, ni nos hizo telépatas, ni nos hizo tener tres dedos nada más, vamos para allá, pero todavía no. ¿Qué nos hizo el 2012 realmente? Ese cambio de estructura de energía es o tomas conciencia o tomas conciencia. Así es. Si crees que no pasó nada, si crees que no pasó nada, sí pasó, y no precisamente el maremoto ni la película. No, y cada vez las cosas se van a hacer tangibles mal y rápido. Exacto. Eso es en el 20, y que quieres, tú vas a estar, ay, ojalá, y en ese momento está pasando. Lo vas a programar y lo vas a generar en ese momento. Y se va a hacer muy mal. ¿Y por qué yo? Así, como, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a ti no? Porque cuando tenías 20 años no escuchaste, porque cuando tenías 30 tampoco te escuchaste, y no a los vecinos, no aquí, las que están aquí como nenas hermosas hablando ante una cámara. No, no escuchaste tu cuerpo, no te escuchaste a ti mismo. A ti es también. No oíste lo que te estabas diciendo y lo que estabas pensando en congruencia con lo que estabas sintiendo. Y con los o menos está puesta arriba. ¿Sabes qué me ha dado cuenta también en estas fechas? Que hay gente que está como muy polar. Entonces, hay gente que sí se está yendo, ¿no? A la espiritualidad y le está dando durísimo. Y hay otra que está en el... En el otro lado. Sí, mentando madre. Mentando madre. Totalmente rematerial. madre como ella. O sea, hay gente que está así. De, ¿qué celebran esas cosas? Ay, sí, esto no es real. O sea, lo real es que trabajes, Y sus amigos imaginarios. Y que trabajes y que te sobres el lomo y que ganes lo que más puedas ganar. sí. Y que vivas con alevosía y con ventaja y que si puedes... Y si no te fijas con la oración. Sí. Y que si puedes fregar al de al lado te lo friegues porque si eso te va a traer dinerito y te va a traer agua o si está muy polar. lo siento. Muy polar. Lo está haciendo. Muy polar. Y este año, este año, que es año 9, en 2016, que es año 9, es un año de prosperidad. No es de abundancia. No, es de prosperidad. que es abundancia en la armonía. Y entonces, pues la prosperidad te va a agarrar en donde tú estés parado. Entonces, ya estás en la negación, en el miedo. Tu prosperidad no va a ser la mejor. No va a haber armonía. No va a haber armonía. Entonces, no nada más no va a haber lana, sino no va a haber armonía, no va a haber mucho de cosas. O va a ser lo que le pasa a mucha gente que nos saludamos y nos damos muchas bendiciones que son archi, ultra, millonarios sobre todo en un país como el de nosotros que está con la miseria muy grande y fuerte. Y es gente que a lo mejor tiene todo el día en el mundo para comprar muchas cosas pero no va a poder comprar ni inmortalidad, ni salud, ni armonía, ni verdadero amor, ni lealtad. ¿Sabes dónde lo que más rezo? En salud. Y a veces salud para ellos y para sus hijos. Eso está más caliente. Eso está más caliente. Eso está más caliente. No se los deseo, la verdad es que no es para meterles bien, ay, no se los iba a aportar bien. No, no es por eso, sino porque es inevitable las energías ahí están, las energías así son y no es la desgracia de nadie ni es la maldición de la malinche ni nada. Es, así es. Y entonces tú mismo estás generando tu propia forma de vida, tu propio bienestar, tu propio malestar, tu propia armonía al no aceptar la forma de vida que tienes y que si esa forma de vida te hace sufrir, tienes que dejarla ya. Y que la cambias. Mejora. Estos hábitos que tenemos para poderlo cambiar, estos... ¿Consudes? No, estas me cosas que no quieran decir, esta de lealtad, de compromiso y de responsabilidad, nos están hablando de eso. Porque siempre el cielo nos da lo que necesitamos, no nos da lo que nos abunda. Entonces nos va a dar qué necesitamos, pues compromiso con nosotros, qué necesitamos responsabilidad y lealtad con nosotros. Y una vez que nosotros estemos hablándonos en amor, en misericordia, en compañía, en lealtad, va a ser más fácil llevarte con la tía esta con la que te super chocó, con el cuate del vecino y que te estorba en el coche todas las mañas para salir, ¿no? Totalmente. Así va a ser, en armonía, en amor. Porque ya de... ya tenemos harto y ya estamos hasta el gorro de eso. La verdad es que estamos en estas energías malentendidas de muchas personas. Y el que te queda viendo en la cara y que se... Y tú dices, ¿qué? ¿Y? Ajá, sí. Y te asoció, ya les apagó. No, pues sí. No, pero bueno, en este próximo segmento y el último del día de hoy hablaremos un poquito de unas cualidades especiales además de las que acabamos de mencionar y mencionaremos que ya viene próximamente el año chino. Chino. Sí, el año chino. El año del mono. Y este... A todos mis amigos como les quiero. Es su año. Feliz año a todos. Tan monos ellos. Estos tan monos ellos. Estos tan monitas también, ¿verdad? Estos tan monos. Regresamos. Gracias. ¿Quedó? ¿Ya nos había dicho no? Sí, sí.